El agandalle de Morena pudo ser mayor y lograr una mayor sobre representación en la Cámara de Diputados, pero le falló. Registró a varios militantes suyos como militantes de los partidos Verde y PT, pero el INE se dio cuenta y documentó 12 casos, razón por la cual le quitó 12 diputaciones de mayoría. En teléfono rojo damos esta información, aunque a pesar de eso, las bancadas del gobierno tienen suficiente para aplastar a la oposición, reformar la Constitución como quieran y no se digan las leyes secundarias. Además de esta información, en teléfono rojo hablamos de cómo la Fiscalía General de la República está tomando la carta de Ismael Elmayo Zambada como hechos reales. Por lo pronto, ya tienen la casa donde fue asesinado el exrector Héctor Melencio Cuen y donde fue también secuestrado Elmayo Zambada por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Veámonos en teléfono rojo.